No, totalmente, es el out, se podría decir, más importante de mi vida, o sea, es un sueño para todos, no solamente para mí. Era un picheo, como te digo, que lo esperaba todo el equipo, toda la gente, toda la afición que es para ellos, toda la afición de Los Ángeles, que yo dije, o sea, no se va a descansar hasta que lo logremos, gracias a Dios que lo logramos hoy.